qué tal gente para hacer una gran pelea y y y y ¡Primo hermano de Brasti! ¡Primo hermano de Brasti! ¡Familia Terminator! ¡Primo hermano en Brasti! ¡Primo de Budak! ¡Primo hermano en Brasti! ¡Primo hermano de Grasti! ¡Primo que no tiene dedos! ¡ahora más rostrarnos! ¡Primo hermano de Brasti! ¡Primo hermano! en el podcast nos vamos a a mayo familia de Huelto y de Mili amigos amigos de Chaco Martino una combinación de los clubes una pelea muy emocionante como la co-estelar entre Amaya del Team Boyz y del Team Z-Boxing pelea muy entretenida veremos que puede pasar estamos con este primer round y arranca el primer round voy a medir la distancia buena patada aparte de Maya buena patada esa patada de Pasturo sin duda bastante control por parte de Amaya viendo la distancia excelente vuelve por parte de Amaya muy bien curioso Amaya es venezolano relajadaso 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 muy confiado muy confiado en los golpes bueno Gasturo intenta el derribo intenta el braceo muy buena defensa Charly empujalo 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 eh eh la entrada no entra de esa propiedad ¡Ey! 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 ¡Muy! Ese ya vio entrar de frente. Sí, sí, sí. Tiene buenas entradas Amaya y en la patada. Echan a gran ventaja de ellas. A parte de mí, su brazo es largo y la parte de... Creo que su distancia de Amaya ayuda, ¿no? Sí. A los golpes. Si la dificulta un poco, hagas tú lo poder... Llegar a guardar. Vete a pegarse y cortarle a la distancia. ¡Oh, sí! Aprovecha sus brazos largo. ¡Súper excelente patada! ¡Oh, güey! Sí, sí. Creo que va a acabar esta pelea. A Gastugo se la ve... ¡En el cara tomada allí! ¡Ey! Gastugo ha derribado muy bien. No tiene controlada Amaya. Respira, respira. Tranquilo, tranquilo, controla. Gastugo está al 100 kilos. ¡Ey! ¡Uy! 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 Puede golpear y puede pasapárar la pelea sin wonton. ¡Uy! ¡Uy! Excelente, señor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Su guardia perfecto! ¡ ben! ¡Uy! ¡Uy! Amaya tiene que salir, son 10 segundos, ¿me entiendes?, ¿por qué fue el primer round? Hay que aprovechar que Amaya tiene que aprovechar bastante la distancia que tiene, si el control es hacia su rival, ¿no? Amaya también se ha visto que Amaya entró con las patadas bien precisas, creo que este round se le puede llevar a Amaya, pero la tumbada lo dificultó un poco, ¿no?, por la parte de Gazulo. Bueno, seguimos afuera, comenzamos este segundo round. Vamos, 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 vamos. Vamos con rigantes, bien, dañados, facialmente. Segundo round empieza. Amaya ya hace como, da una confianza ahora. Que bueno. Ah, bueno. Que bueno. Que bueno. Eh, ahí está, es un golpe de Amaya que entra ahí al piso. Que bueno, aquí arriba por parte de Amaya. Creo que llegó la montada, el Azulo tuvo una muy buena ventaja para poder girarlo. Bueno, Amaya quiere trabajar un poco la definición, ¿no? Tiene que aprovechar que Amaya tiene piernas largas para impulsarlo, ¿no? Para poder virarlo, ¿no? Si, Amaya ahí está en punto 5 porque Amaya lo tiene controlado, ¿no? Es un buen golpe, aparte de gastos, mucho desgaste físico que está viendo a Amaya. Tiene que salir de ahí Amaya Ya está tomando el control Está saliendo Creo que tiene un muy buen control Gazulo Pero sin embargo Amaya Debe entrar a la guardia Creo que se siente muy cómodo En la guardia Está amarrando Para que puedan parar Pero sin embargo Gazulo sigue golpeando Marcando la diferencia En este round Un poco más de acción Sigue golpeando Sigue golpeando Y sigue marcando Muy bien su primer round Amaya Amaya puede ganar 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Para el segundo round Y tenemos claro Que estos dos rounds Se las está llevando Las tumbadas La variación Y el dominio Que tiene sobre el octavo Es cuando no vamos a אני Y ahora puede ganar Y ahora puede ganar De que cond